El candidato a la gubernatura del estado por Movimiento Ciudadano Samuel García presentó ante integrantes de la iniciativa privada las acciones de su plan de gobierno y la reactivación económica de Nuevo León. Los jóvenes de Nuevo León, si salen a votar, me van a ayudar a sacar a la vieja política, oxigenar este gobierno caduco, rancio, lleno de vividores y obviamente de padrinos, de cuotas y de artimañas. Yo tengo un plan de gobierno muy ambicioso. Yo no quiero depender del centro. Yo no quiero que el presidente me diga qué puedo hacer o no hacer. Nuevo León es pujante, es grande, ya estamos emancipados como para esperar las vacunas de Gatel o los planes de estudio de la CET. Yo les puedo garantizar que hoy a 40 días de la elección vamos 12 puntos arriba. Veníamos de abajo. Caballo que alcanza gana y no habrá retorno porque tenemos las mejores ideas. Yo no traje notas, ni acordeones, ni manuales. Todo sale de aquí porque gracias a Dios me he preparado para este momento. Y que no nos digan que ser joven es un defecto. Porque ser joven es al contrario una virtud de llegar limpio, sin padrinos, sin vivir del sistema, sin que nos digan qué hacer.